Aumentan los casos de coronavirus en España. Son 1.229 contagiados registrados en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta en algo más de tres meses. El número de muertos asciende a 10 en los últimos siete días y el total de contagiados es de 285.430. Más de la mitad de los casos se han registrado en Aragón, Madrid y Cataluña. Los grupos afectados ahora son diferentes. Es un grupo que, si bien es cierto que son conscientes de los riesgos y en general yo creo que tienen un comportamiento muy adecuado y reducen los riesgos para el resto de la población, sí que es cierto que, queramos o no, es un grupo más difícil de controlar. Estamos hablando de personas mucho más jóvenes, por un lado, que tienen un estilo de vida y unas ganas de vivir muy diferentes a otros y eso obviamente dificulta las cosas. Según Sanidad, se están detectando muchos más casos, aunque de menor riesgo. A pesar del aumento de contagios, Sanidad asegura que no hay presión en el sistema hospitalario, pues el 60% de los nuevos afectados son asintomáticos. En España se han confirmado 412 brotes activos. Los más preocupantes son los relacionados con locales de ocio, porque resultan infecciones más difíciles de rastrear.